En Madrid, la diferencia de vida, si has nacido en un barrio, en un municipio del sur, o si has nacido en un barrio, en un municipio del norte, es de hasta 10 años. Cuéntenme ustedes ahora de la meritocracia, de la igualdad de oportunidades y lo que hay que esforzarse en la vida. 10 años de diferencia de vida, según si has nacido al sur o al norte de la Comunidad de Madrid. Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en gasto sanitario público, la tercera que peor paga a sus profesionales, y luego dicen que es que no hay gente que quiera ser médico, y la que menos destina a la atención primaria. ¿A quién le sorprende entonces que sea la más golpeada por los efectos del virus? Ustedes tienen un problema con el enfrentamiento de la pandemia, que es que son enemigos ideológicos, declarados hasta el fanatismo de la sanidad pública. Yo al principio creía que era fundamentalmente para que sus amigos hicieran negocio con la sanidad pública. Privatizan, externalizan y se lo regalan los amigos. Creo que hay algo más. Tienen una obsesión enfermiza porque la sanidad pública es una demostración de que lo público funciona, es eficaz y cuida. Educa, produce ciudadanía, produce comunidad, todo el mundo aporta según sus capacidades y recibe según sus necesidades. Y a ustedes eso les pone extraordinariamente nerviosos. Buen día, buen día. Estamos en medio de la batalla cultural, la batalla cultural más terrible. Si sos cheto, blanco, aspiracional, desclasado, extranjerizante, frívolo, individualista, colonizado, meritócrata, seguro votás pro, cambiemos Macri. Es como una identidad profunda, desde el punto de vista cultural, de buena parte de la sociedad argentina, que se cree lo que no es. Que la construyen todos los días del sentido común, los coroneles y generales de ese formidable ejército mediático que tiene el poder oligárquico en la Argentina. Yo por estas horas escucho perversidades fenomenales, donde hay un desapego por la verdad, por el rigor histórico, por el cómo mirar las cosas. Los mismos tipos que combatieron la cuarentena, los mismos que trataron a Alberto de dictador por extender los plazos de esa cuarentena. Una cuarentena que todos sabíamos no servía para que no tuviéramos casos de coronavirus. El único objetivo de la cuarentena era retrasar el pico, el pico más alto, retrasarlo todo lo posible. Y creo que se logró muy bien. Por estas horas, por estas horas, los anticuarentenas son los primeros en que salen a medrar políticamente y lo culpan, Alberto, del millón de infectados que hay hoy en la Argentina. Son de una enorme irresponsabilidad, son una total falta de rigor, son unos irresponsables, son unos canallas. Los mismos que combatieron todas las iniciativas comunitarias, pero que además en el pasado vaciaron el sistema público de sanidad, son los mismos que hoy, culpa de Alberto. Y además de manera arbitraria, desvinculan arbitrariamente, corporativamente, con malicia, con odio, la economía de la pandemia. Como si los males de la economía que tenemos no tuvieran nada que ver con la pandemia. En América Latina se perdieron 150 millones de puestos de trabajo, muchachos. Es terrible. Brasil tiene plantado al día de hoy 15 millones menos de hectáreas de cereal. 15 millones, un desastre. Por eso les digo y me digo que hay que estar atentos, no dejarse embaucar. Por cada tema por el cual ellos pasan, que se luchan con la mentira. ¿Qué te dice en la Argentina de hoy que Venezuela está bloqueada por Estados Unidos y todos los bancos del mundo? Que el bloqueo criminal lo deja sin insumos. Esos insumos básicos que se necesitan para producir petróleo. No pueden comprar alimento en ninguna parte del mundo, medicamentos. Le pueden vender dólares, petróleo a China, en cantidades industriales, casi toda la producción. Pero no pueden cobrarla. Porque están bloqueados en todos los bancos del mundo. Hoy, esta mañana, hago mi ejercicio de asco mañanero y escucho a Longobardín. Porque Longobardín pone la agenda de Clarín, la agenda de Mañeto, la agenda de la derecha. Y toda la mañana insiste con lo mismo. La vacuna rusa en China son sospechosas. En cambio, la de los laboratorios privados como Pfizer son las buenas. Esas sí van a ser buenas. Pero miren que la que tienen los rusos y los chinos ahora, que en dos meses la empiezan a colocar masivamente. No, esas son malas. ¿Cuánto te pagan Longobardín? ¿Cuánto te pagan los laboratorios privados? ¡Qué desastre! ¡Qué placer enorme! Me dio escuchar a García Linera ayer hablando de revolucionarios. Una palabra que le habían metido presa. No se podía decir que uno era revolucionario. Un revolucionario es un loquito, un anormal, un desfasado, un desproporcionado. Alguien que no merece ser escuchado. Los neoliberales conservadores de Milton Friedman permanentemente demonizaron la palabra revolucionario. La quiero sacar del arcón, de la mano de García Linera. Y decir que todos los que resistimos en los barrios, en las fábricas, en los ámbitos de trabajo, en la universidad, en las escuelas, las ideas brutales del neoliberalismo conservador, vamos construyendo etapas, vamos construyendo tiempos. Hasta hace muy poquito creían que a los que estuvimos en el palco del Alca, en Mar del Plata, en el estadio, y con la inmensa presencia de Néstor Kirchner cara a cara con Bush, y que le dijimos no al Alca, que estábamos derrotados, que habíamos sido arrasados en toda América por el neoliberalismo conservador. Ahí estamos volviendo. Estamos volviendo en Chile, que el domingo vamos a ganar. Estamos volviendo en Bolivia, que ganamos. Volviendo en Ecuador. En Brasil va a volver Lula. Y en la Argentina, cada día que pase, habrá más kirchnerismo. Porque esta es la pelea, compañeros. Te dicen que no hay programa. Cuando no ajustás, cuando no cercenas de derechos, cuando no tomás deuda, cuando no planchas el consumo popular, cuando no privilegias a los buitres, y a los sectores financieros, cuando no te alineás con los Estados Unidos, dicen que no hay plan. Pedazos de forro, de cabeza de termo. La verdad, la verdad, cuántas cosas para pelear adentro. Para dar batalla cultural, sin enojarnos, pero poniendo, poniendo de un lado y del otro, de manera absolutamente clara, las posiciones políticas y culturales. La pelea hoy, es por la cabeza y el corazón de nuestro pueblo. Esa es la pelea. Y la verdad, muchachos, tenemos que levantar la mirada y aprender el pasado. Unidad, aunque duela. Unidad no quiere decirse al forro, callarse la boca, se lo se cuenta, el cahuete. No, no. Hay que decir todo lo que se piensa de cada tema, aunque no pensemos lo mismo. Y no me importa que esto sea públicamente. No hay que callarse la boca. Lo único que no tenemos derechos es a dividir. Por eso tenemos que tener para adentro cada vez más reglas de juego democráticas. Y la verdad, por más que le den vuelta, por más que cambien de tema, el debate final es el que planteaba Cristina ayer. y que hay que tenerlo presente todos los días. Porque en este país, todos los días, los unos y los otros, que cobran ingentes cantidades de pauta, bueno, se van a callar la boca y van a tratar de distraerte hasta morir. Que te distraigas hasta morir. Pero ¿sabés qué? El debate final es capitalismo financiero de mercado o capitalismo de Estado. Esto es lo que hay que discutir. Nos quieren llevar a la dolarización y nosotros queremos revolución digital conducida por un Estado poderoso. Nada más. Lo demás es todo chachara, todo cuento. Hoy me quiero despedir de ustedes con algo que escuchaba cuando era chiquito, una canción que le cantaba a mi papá. Y que hizo famoso a un grande del folclore argentino que se nos fue temprano, que fue Hernán Figueroa Reyes. Y un tema que trascendió en los 60, en aquella época del peronismo de la resistencia. Esa canción que se llamaba Disculpe. Disculpen ustedes por tanta pasión. Y ojalá que dentro de muy poco el kirchnerismo sea lo que es. Un peronismo nacional, popular, democrático, feminista, y escuchá bien, bien revolucionario, carajo. Dale. Gracias. 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 Gracias.